Una de las mujeres más sensuales de México, sin duda, es Janet García, quien conquistó el corazón del público desde su aparición en la pantalla chica y es que gracias a su cuerpo de tentación nadie puede resistirse a la forma en que presenta el clima. Además, Janet, también es una modelo que suele compartir contenido candente en sus redes sociales pues ya sean imágenes o vídeos ella presume las curvas que lograron su gran salto a la fama. Tras unirse a las filas del programa matutino hoy para brindar a los televidentes los pronósticos del clima con su estilo sensual y divertido, su éxito se desbordó. Recientemente, Janet decidió elevar la temperatura de sus más de 8 millones de seguidores al compartir un vídeo en el que aparece dando vueltas con un vestido ajustado que deja al descubierto su exuberante figura. La grabación fue acompañada por el siguiente mensaje, yo visto arroba estudiezmexico. El vídeo rápidamente alcanzó más de 237.000 reproducciones hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que halagan la sensualidad de Janet García, entre los que destacan, te ves mejor con vestidos ajustados, que bárbara que bonita estás corazón inquieto, guau y moresionante. Celestial, se ve linda con ese vestido vestido no siempre toda apretada que ya aburría. Solo te quiero a ti, envuelta para regalo, sin nada más, debajo de mi arbolito, un hermoso ángel navideño, árbol de navidad diamante cara de princesa vestido diamante árbol de navidad. Sin duda, Janet es una mujer que conoce muy bien lo que tiene y consiente a su público con atrevido contenido. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Coment. Comentarios Powered by Facebook Coment.